Siempre en los lugares de interés y donde está lo que a ti te mueve. Barrio, el portal por internet y revista impresa para la comunidad y estilo de vida de hoy. Y lo que pasa es que como ahorita hay mucha hoja y árbol que tira sus ramas, entonces eso es lo que se lleva y se llega a tapar las coladeras. Y ahorita pues casi está parejo. En tiempos de noviembre, diciembre y todo eso, es más hoja, es más hoja porque ahí ya se complica más. Se llegan a tapar las coladeras y todo eso también hay que destaparlas para que no se haga montón ahí. Los que cayeron ayer nos ocasionan más trabajo porque tenemos que juntar el lobo, la basura de nosotros y la basura exterior de todos los vecinos que salen a mirar. Entonces nosotros nos cuidamos más trabajo para hacerlo. Entonces nosotros juntamos toda la basura, toda la basura que tenemos y un día anterior la juntamos y la embolizamos y todos salen en el camión para reciclarlo o tirarla donde debe ser. Nosotros como trabajadores lo que tenemos es hacer es lo que nos indican. Nosotros como trabajadores lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer. Nosotros como trabajadores lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer. ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!